Música Piensas que será muy fácil si te vas llorando Tú que me conoces crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás en mí Sé que me engañaste un día con aquel amigo Sé por lo demás que andaba siempre por ahí Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste Quieres que te diga vuelves solo porque sí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo, vete sola con tu amor Piensas que será muy fácil si te vas llorando Tú que me conoces crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás en mí Era mi mejor amigo y eso tú lo sabías Poco te importaba entonces reírte de mí Besos en la noche, risas en la tarde, llanto en la mañana Yo no sé cómo te atreves volver hasta mí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo, vete sola con tu amor Te tengo miedo y es la única razón Te tengo miedo y es la única razón Te tengo miedo y es la única razón